¡Suscríbete al canal! El segundo más grande de Europa, traje el Rotterdam y el noveno del mundo. Los orígenes de Hamburgo se remontan al año 808 d.C., en el que Carlos Magno construyera el castillo Hammamburg, donde burgo significa castillo y hama, bosque, y fue desde la época medieval que su fama cosmopolita fue creciendo. Hamburgo y su puerto crecieron en el medioevo, debido a que era gobernada por una élite de ricos mercaderes, empresarios navieros y constructores de barcos, que estaban unidos mediante la llamada Liga Hanseática. En la Segunda Guerra Mundial, Hamburgo fue destruida en un 80% por bombardeos aliados, pero el pueblo germano, tras su reunificación en los 90, la ha llevado a ser hoy una urbe económica con uno de los puertos más grandes del mundo. Debido a la influencia marítima, el clima de Hamburgo es más suave que en el interior oriental de Alemania, y sus meses más cálidos van de junio a agosto, con medias de 22 grados centígrados, siendo los más fríos de diciembre a febrero, con medias de 1 grado centígrado. La unidad económica más importante de Hamburgo es su puerto, que transborda unos 145 millones de toneladas anuales de mercancía, seguido por la industria de metales, industria aeroespacial, las telecomunicaciones y el turismo. Hamburgo está asentada entre los ríos Elba, Alster y Ville, con un laberinto de canales que lo colocan en el listado de las Venecias del Norte, y haciendo honor a sus 2.415 puentes, que son más de los que suman Ámsterdam y Venecia juntos. La ciudad cuenta también con dos lagos artificiales, el Binnen Alster, situado en el centro de la urbe, rodeado por grandes avenidas y edificios, y el Ausen Alster, en la zona periférica, junto a Bellos Jardines. En Hamburgo destaca el Speicherstadt, o Ciudad Almacén, que es un espectacular complejo de almacenes con casi un siglo de historia, y es patrimonio de la UNESCO con 63.000 metros cuadrados, albergando tiendas de una extensa diversidad, oficinas y museos. Hamburgo ofrece un extenso repertorio cultural, con museos, galerías de arte, salas de conciertos, teatros, plazas y jardines rodeados de cafés, bistros y restaurantes de cocina local y extranjera. No se puede dejar de visitar la Iglesia Barroca de San Miguel, que es emblema en la ciudad, con el reloj de campanario más grande del norte de Alemania, con una torre de 132 metros de altura, a la que se puede subir por 453 escalones. Por su impresionante arquitectura, su magnífico puerto, sus bellos canales y su empuje cultural y económico, la ciudad de Hamburgo es un destino que merece una visita en Alemania. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!